Pesquisamos entre yo, mi enfermero, la farmacéutica por las mañanas. Yo bajo siempre hasta allá abajo, hasta el CDR4, son las personas que más lejos viven. Allá tomamos café, veo cómo se sienten. Eso es el diario. La medicina de campo y sobre todo en una población bastante pequeña como esta, es que casi, más que pacientes, somos vecinos. Por eso, al graduarse, pidió venir aquí al Naranjo, un valle intramontano a unos 600 metros sobre el nivel del mar, que a pesar de sus difíciles accesos y comunicaciones, no ha defraudado al joven doctor. Para él, un año difícil por la amenaza de la COVID-19, de la que, por cierto, en esta comunidad no se ha reportado ningún contagio entre sus 280 pobladores. No obstante, en su consultorio, una de las instalaciones más amplias y sólidas del Guamuaya, junto a un experimentado enfermero, dispone todo para la próxima campaña masiva de inmunización. Hacer como especie de un censo, según un grupo de edades y según sexo, para la intervención con el DALA. Eso se realizó rápido porque, por suerte, tenemos una población pequeña. Es un proceso que tenemos planeado, que interactúen al menos todos los trabajadores que tienen que ver con la salud. Quizá no directamente médicos, pero todos los trabajadores que tienen que ver con la salud acá. Planeamos traer alrededor de, son cerca de 30 sillas que hay en la sala de video, y algunas otras sillas que se encuentran en la escuela. Solo resta esperar a que lleguen las vacunas. ¿Está listo? Como no. Y deseoso por poder vacunarnos todos. Como el del Naranjo, 11 consultorios del Lomerío de Cumanayagua se alistan en espera de que la vacuna cubana disipe el peligro de la pasible vida rural de los montañeses. Ismari Barcia, Notisur.